Oh, gitana con arte camina despacio Que bello es mirarte tenerte cerquita y es pa' enamorarte Con esta luna por testigo ante el cariño de tu gente Mi corazón se va contigo y la emoción para conmigo Cuando te tengo frente a frente Silencio Silencio Que se pone el tiempo Que nunca se acabe Bendito momento Yo adivino el parpadeo De las luces que aloleo Amarcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reyes freos Onda hora de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre me vuelve al primer amor La quieta calle Onda de codico Tuya es tu vida Tuya es su caramba Sur burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me dejó volver Por ver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis pies Sentir Que es un soplo de vida Que veinte años No es nada Que es abrir la mirada Y arranca en las sombras De busca y de nombra Vivir Con el alma aferrada A dulce recuerdo Tengo miedo de la encuentro Con el pasado que vuelve Con el pasado que hay Con trance con mis signos Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdos Encadena mi soñar Pero el viajero que oye Tardo temprano Detiene su andar Y aunque el olvido Que todo lo destruye Haya matado mi vieja ilusión Un guarda escondida Y una esperanza dulce Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis pies Sentir Que es un soplo de vida Que veinte años No es nada Que es abrir la mirada Y arranca en las sombras Te busca y te nombra a vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Un poco de ronco Tambor de la luna De la memoria Del puro animal Soy una astilla De hierba que vuelve Hacia su antigua Raíz mineral Vengo de dentro De los hombres dormidos Bajo una tierra Agregosa y carnal Fuego de sangre Soresco del vino Del amor bárbaro De mi carnaval Yo quiero luz de luna Para mis noches tristes Para cantar divina La ilusión que me trajiste Por el triste mío Vivo aquí como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Tu ya no vuelves nunca Provinzianita mía A mi selva A mi selva Quería Que esta triste Y que esta fría Al menos tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Vengo a emborrachar Mi corazón Para olvidar Un loco amor Que más que amor En sufrir Y aquí vengo para eso Pa' borrar antiguos besos De los besos De otra boca Que si tu amor Fue flor de un día Porque causa siempre mía Esa cruel preocupación Vengo por los dos Y copalzar Para olvidar Mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Talía Escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Su respiración Angustia De sentirme abandonado De pensar contra su lado Pronto, pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Que yo no puedo rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más Desde mi triste soledad Veré caer La rosa muerta De mi juventud De mi juventud Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura ¿Dónde me encuentro yo? Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darlo sea divina Que estoy sedienta de cariño sin medida Cansada de dar amor Y dame el agua siempre buscando una fantasía De niño en niño como paloma perdía Está cansada de secretos y mentiras Me encuentro un gran amor Que sea capaz de enamorarme en cada día De dar mi sueño mientras que duerme en mi día Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Dame tu mano sin temor A equivocarte Si tú me entiendes Yo nunca quise engañarte Y dame las cosas que nunca supieron darme Yo te llenaré de amor Y no hagas caso de lo que digan la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un pájaro silvestre No se puede hablar No se puede enjaular Y muera siempre buscando una fantasía De niño en niño como paloma perdía Que estoy cansada de secretos y mentiras En busca de un gran amor Que sea capaz de enamor Que sea capaz de enamorarme en cada día De dar mi sueño mientras que duerme en mi día Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo No se puede hablar No se puede hablar No se puede hablar Tú y yo la sangre Tú y yo la vida Tú y yo los días Tú y yo las almas Tú y yo la noche Tú y yo mi vida Desde aquel día Que tu mirada buscaba la mía La soledad entre tú y yo Tú y yo se partía No veo a nadie Con la ilusión No veo a nadie De corazón No veo a nadie Como lo yo No encuentro a nadie No veo a nadie Con la ilusión No veo a nadie De corazón No veo a nadie Como lo yo No encuentro a nadie Somos el mundo Somos tan poco Somos bastante Somos el agua Somos la magia Somos el aire Desde aquel día Que tu mirada Buscaba la mía La soledad entre tú y yo Se partía No veo a nadie Con la ilusión No veo a nadie De corazón No veo a nadie Como lo yo No importa a nadie No veo a nadie De corazón No veo a nadie No veo a nadie Como lo yo No veo a nadie Como lo yo No veo a nadie No importa a nadie Se caminará Se caminará Se caminará Si con el pensamiento Flores, flores, flores Y así con el pensamiento Se caminará Hola, guapa Se caminará Tantas veces contigo Flores, flores Ella Hasta que se hacía Yo la mirara Pero es mentira Que con el pensamiento Flores, flores Ella Que con el pensamiento No se caminará Vengo darte La voz Vengo darte ¡Suscríbete al canal!